Ya los frentes electorales, pero en sucesos que sin duda tendrán impacto, ayer hubo revelaciones muy importantes en el caso que se sigue ya en juzgados de la agresión a la periodista Carla Silva, periodista del Heraldo de León, silahóense ella. Empiezan a surgir señalamientos y acusaciones muy concretas contra el alcalde de Silao, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, sobre quien se tienen sospechas, sospechas que hasta ahora no han sido corroboradas de estar atrás de ser el verdadero autor intelectual de la agresión a la periodista. Ahí estuvo en la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer mi compañera Denise Hernández, quien nos platica aquí en el estudio los pormenores de esta audiencia y el giro que está dando el caso Carla Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias. Pues el día de ayer se realizó esta audiencia, fue la primera del proceso abreviado que solicitó Luis Gerardo Hernández Valdenegro hace unos días. Uno de los tres acusados, de los tres originales detenidos, que fueron los golpeadores, los sujetos activos de la agresión. Este fue directamente el sujeto que se encargó, o más bien con el que se puso de acuerdo Nicacio Aguirre y Jorge Alejandro Fonseca Durán, de acuerdo con las investigaciones. Los dos policías municipales, el jefe de la policía y su ayudante operativo. Entonces, se pusieron de acuerdo con este sujeto, con Luis Gerardo, para que Luis Gerardo contratara a los otros dos chicos que en este momento están detenidos en el Cerezo de Irapuato para ir a golpear a Carla Silva. Es una pieza clave este personaje, porque es el enlace entre las autoridades, que lo son, los dos policías y el jefe de la policía y los agresores materiales, de los cuales él formó parte. Exactamente. A ver, y entonces, ¿qué pasó? Entonces, el día de… Ya están separados los casos. Por un lado va este personaje y por otro los otros dos. Sí. Bueno, hasta este momento lo que está ocurriendo es que aquellos dos llevan un proceso normal, mientras que Luis Gerardo solicitó que se le llevara un juicio abreviado, ¿no? Y despachó a los abogados misteriosos y sospechosos que habían aparecido para asesorarlo de la federación. Exactamente. Hay que recordar que hace unas semanas, o no me acuerdo si fue este lunes, publicamos una nota aquí en Zona Franca, en donde la hermana de Luis Gerardo Hernández acusa al alcalde de Silao de estar detrás de esta defensa privada, ¿no?, que supuestamente estaba siendo financiada a modo de servicio social por la Federación de Abogados Especializados en Juicios Orales, ¿no? Este día, el mismo día que Luis Gerardo pide que se lleve un juicio abreviado para él, pide que se le quite esta defensa y se le asigne una defensoría de oficio, que es lo que ocurre. El día de ayer se presenta ya la defensoría de oficio y Luis Gerardo reitera, ¿no?, ante el juez que quiere que se lleve este proceso de esta manera. Cabe recordar que él, al pedir el proceso abreviado, está admitiendo que tiene la culpa de los hechos, ¿no? Ya no está a la espera de que el Ministerio Público pruebe su culpabilidad, sino la acepta, dice, sí, fui yo, quiero un juicio abreviado, quiero reparar el daño, lo que ya prevé la nueva ley. De acuerdo con la ley del proceso penal, lo que ocurre aquí es que la Fiscalía o el Ministerio Público llega, presenta las pruebas, pero Luis Gerardo no puede debatirlas, ¿no? Él tiene que aceptarlas y tiene que aceptar su culpabilidad, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Pero, ¿qué pasó ayer? Ayer, no sé si ustedes recuerden, que los delitos por los que se acusa a estos tres sujetos son robo, lesiones y amenazas. ¿Lesiones que ponen en peligro la vida? Exactamente. ¿Lobbo calificado? Exacto. Había que agregarle, porque eso es a lo que voy, ¿no? Las lesiones eran lesiones que ponen en peligro la vida de, o que pusieron en peligro la vida de Carla. No obstante, ayer la gente del Ministerio Público, la fiscal, la persona que está acompañando a Carla Silva, pidió que este delito fuera reclasificado, para que fueran únicamente una lesión que desarmoniza su rostro, eso era lo que decían, ¿no? O sea, una lesión meramente estética que le va a dejar una cicatriz permanente y ya no una lesión que ponía en peligro la vida. Ahora, ¿Carla Silva estaba presente en la audiencia? Sí. ¿Y de acuerdo con esta situación? Sí, justamente en un segundito más vamos a ver la opinión que ella tiene, pero a lo que yo quiero llegar antes de ver la opinión de Carla es que el Ministerio Público pidió que únicamente, ya después de que se reclasificara el delito de lesiones graves, ¿no? La fiscalía pidió que únicamente se le pusiera una pena de dos años, tres meses de prisión. Una vez que se le da la voz a la Defensoría de Oficio, coincide con esta penalidad y además pide que el juicio pueda ser, que la condena pueda ser condicional. ¿Qué significa esto? Que como es una condena menor a tres años, puede él salir en libertad bajo fianza, ¿no? Le cambia el panorama totalmente. Exactamente. Entonces, exacto. Si pudiéramos ver el inserto que tenemos listo sobre Carla Silva, que es aquí donde ella nos va a dar su opinión, porque ella lo que dice es que está conforme con esta situación. Vamos a ver el inserto y después te digo un poco mi opinión. ¿Qué se deduce un poco de todo esto? Bueno, pues que ya hubo una negociación entre Lucilardo y el Ministerio Público para convertirse en una especie de testigo protegido. Exactamente. No existe la figura en la legislación guanajuatense, pero un poco es la función. ¿Lo escuchamos? Exacto, sí. Esto opinó Carla Silva de lo que pasó ahí en el juzgado de Silado el día de ayer. Los jueces estuvieron presentes, Luis Gerardo aceptó su intervención en los hechos, como ya lo determinó también el juez, pues está aceptando la manera en que la Fiscalía del Ministerio Público estableció, estableció que se llevaron a cabo los hechos ese día, 4 de septiembre del año pasado. Carla, ¿qué opinas respecto a este proceso abreviado y a la posible liberación de Luis Gerardo? Pues yo lo veo en grata manera que él haya aceptado su intervención, su culpabilidad, por lo tanto pues la ley le da este beneficio de obtener, valga la redundancia, beneficios, por lo cual pues lo que es parte de él. Tú mencionas que te sientes insegura en caso de que él saliera en libertad, ¿cuál sería tu situación? ¿No te preocupa, no te da temor? Es insegura en cuanto a toda la situación, no podría puntualizar quizás una persona, un hecho, sino en general en la situación, porque pues estamos todavía en medio de una investigación, pues no sabemos todavía precisamente cuál va a ser el resultado en las próximas semanas. Pero si saliera tú con lo que siento, lo dices. Es que bueno, que bueno que admitió que es culpable, pero que más lo que vaya a salir libre, ¿no? Esa es la percepción que uno podría tener. ¿A ti te parece suficiente la sanción que él va a recibir de tal manera que él pueda estar en libertad? Pues ya desde el punto en el que él, como mencionaba, está aceptando su intervención en los hechos, creo que habla bien de él como persona en el sentido de que si acepta, pues a lo mejor él está ya tomando precauciones o conciencia. Tomando en cuenta los hechos que tú viviste, ¿te parece justo que con aceptar, o sea, ¿te parece suficiente, suficientemente justo el que él acepte los hechos y se vaya a su casa? Es que se trata todavía de un proceso, todavía con este fallo que el juez emitió, no habla de la sentencia en sí para todas las personas que podían estar involucradas, sin embargo, falta todavía un poquito y quisiera mejor esperarme para hacer un comentario a los A mí se me quedó un poco claro que la Procuraduría de Justicia está un poco a cargo de esta situación, hablando con Carla como víctima y con Luis Gerardo como uno de los agresores acusados, pero que van tras a alguien más. Exactamente. Y este alguien más, pues, no puede ser otro que el alcalde de Silao, Enrique Benjamín, Solísio. Que es justamente lo que nos comentaba la señora María Loreto Hernández Valdenegro hace unos días. La hermana de Luis Gerardo. Exactamente, lo que ella nos comentaba era que él ya estaba listo para decir quién lo había mandado. Y eso nuevamente lo dice el día de ayer, después de la audiencia, nos acercamos a hablar con ella y lo que menciona es que ha intentado el alcalde intimidarla y comprar su silencio, ¿no? O el silencio de su hermano, para que su hermano no hable y no diga que… Fue una acusación fuerte de la hermana del acusado. Exactamente. Solísio Arzola ha tenido contacto con ella y ella ha resentido una especie de presión. Exacto, porque lo que ella menciona es, yo lo fui a buscar para pedirle que lo liberara, ¿no? Porque le pagaron cinco mil pesos para tenerlo ahí encerrado, ¿no? Y finalmente lo que ella pide es que el verdadero culpable sea el que esté encerrado, ¿no? Que es más o menos lo que está también intentando hacer el Ministerio Público hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Que justamente la negociación sí está ahí, sí se ha hecho y se admite que se ha hecho, ¿no? No, y parece muy legítima porque no encuentras aquí por saber quién es el autor intelectual, ¿no? Estas cuates fueron mandados por alguien, ellos no fueron de moto propio a hacer esto y si hay un político detrás, pues es gravísimo. Exacto. Yo creo que es una estrategia de la Procuraduría de Justicia, bueno, pues válida dentro del marco legal, pero además justa también, porque en este país siempre pasa que hay un chivo expiatorio y quien está detrás de las cosas, ese nunca lo toca. Claro que sí. ¿Quieres que escuchemos las declaraciones? Sí, tenemos dos insertos, vamos a oír el primero que tenemos. Es la hermana de Luis Gerardo Hernández, Valdenegro, quien está aceptando su culpabilidad en el caso de la agresión contra Carla Silva y pidiendo ya una sentencia abreviada. Esta es su hermana. Mencionaba este asunto de la casa también. Oh, me dijo, también te puedo ayudar, está dándote material para que te levante a tu casa de dos pisos y no le pido nada. Usted puede pasar a su pobre casa que vivo en lo peor, pero no le pido nada. Yo quiero únicamente la libertad de mí. ¿Y por qué le ofrecía eso a cambio de qué? De que no hablara a mi muchacho. ¿Qué? De que no dijera de por qué no habían sido mandados ellos mismos a lo que ellos hicieron. El trabajo que él, la orden que él estuvo. De golpear acá. Exactamente. Y lo que Luis Gerardo iba a decir hoy era el señalamiento directo hacia... El señalamiento, lo que iba a hablar Gerardo hoy era de decir que Nicacio, bueno, el presidente contrató a Nicacio, Nicacio fue a ver al pelón y el pelón fue a ver a Gerardo. Y ahí fue cuando se empezaron a hacer las cosas y fue cuando se pusieron de acuerdo a hacer la hora y la fecha en que se iba a hacer el ataque. Bueno, lo que está diciendo la señora, ¿cuál es su nombre? María Loreto Hernández. Loreto. Va a salir tarde o temprano en el juicio. Sí, justamente lo que ella dice es... Será que es como mi hijo y mi muchacho, pero en realidad es su hermano. Ajá, es su hermano. Ella es la hermana mayor, ¿no? Entonces, como que lo hace de una manera cariñosa, ¿no? Era lo que nos decía ella. Maternal. Exactamente. Lo que nos comenta es que ella acudió a ver al alcalde de Silao un mes después de que detuvieron a su hermano y de principio le ofrece el alcalde apoyarla con los gastos escolares de su hija. Ella tiene una hija de 15 años, ¿no? Entonces, le ofrece... ¿Por qué tendría que ofrecerle ayuda si no tuviese nada que ver? Exactamente. Entonces, después de eso ella le dice que no. Él insiste y le dice, bueno, te finco tu casa, ¿no? Que es lo que estábamos escuchando hace unos momentos. Entonces, ella le dice que no. Pero lo que él quería, de acuerdo con lo que nos dice Loreto Hernández... Que se aguante en la cárcel Luis Gerardo, que asuma la responsabilidad y que no diga... Exactamente. Y lo que nos dice también María Loreto después de hacerle frente al alcalde de Silao, es que ha estado... se siente como insegura, ¿no? Se siente en peligro e incluso menciona que el pasado mes de diciembre secuestraron o levantaron a su hija, a la hija de 15 años que estaba con una niña de 8 y pues se la llevaron, ¿no? Y ella menciona que cualquier daño o cualquier prejuicio que pudiera sufrir en un futuro, el responsable es Solísa Arzola. La secuestraron, pero ya está libre. Sí. Dice que ese mismo día la liberaron. O un día después en la mañana. ¿Sabe quiénes o no supo quiénes? Que fue... nada más saben que fue en un carro blanco. Pusieron una denuncia por este caso también, levantaron el acta, pero no saben quién fue. Un acto de intimidación. Y la sospecha es justamente esa, que fue Solísa Arzola. Tenemos también el segundo audio que teníamos preparado. Lo escuchamos. Por favor. Nada, nadie. ¿Como presunto? No. ¿Responsabilizaría usted a alguien de futuros ataques o incluso de este mismo... Pues más que nada, por las circunstancias en las que estamos viviendo ahorita, sí sería mi temor, ¿sí? De que todo esto que nos pueda llegar a pasar mañana, el pasado, sería por este caso. ¿Pero acusaría que... Ahí está. Pues este caso va a seguir. ¿Cuándo es la próxima audiencia? La próxima audiencia es el día de mañana. A pesar de que ayer ya el juez falló en contra de Luis Gerardo, que admitió su culpabilidad, todavía no queda establecida cuál es la pena que se les va a dar, ¿no? A pesar de que tanto la Fiscalía como la Defensa estuvieron de acuerdo, la última palabra va a ser del juez. Él va a decidir si efectivamente Luis Gerardo sale libre bajo fianza o si... En esta parte del proceso. Exactamente. ¿Y los otros dos acusados? ¿Eso no sabemos? Todavía no sabemos. E incluso todavía falta el asunto de Jorge Alejandro Fonseca, que fue el Pelón famoso. Exactamente, el Pelón, que era servidor público municipal también y fue el encargado... Director operativo de la policía. Exacto. Y fue el encargado de conducir a los tres chicos hacia el Heraldo y de regreso a su casa. Es un proceso al que no hay que dejar de prestarle atención. Es relevante. Es el primer ataque a un periodista en Guanajuato, en activo, por razones muy probablemente relacionadas con su trabajo. Esto era otra cosa que mencionaba ayer el juez, ¿no? El asunto de las amenazas. Él lo que decía es, es evidente que al amenazarla diciendo que le bajara a sus notas, se debía a una intimidación por su trabajo periodístico. No obstante, hay que recordar que en Guanajuato no existen los delitos contra la libertad de expresión hasta este momento. Y siguen los diputados sin hacer nada. Exactamente. Entonces, únicamente se está juzgando el hecho como tres delitos del fuero común, que ya lo señalamos, y todavía está la inacción, que era también una cosa que nos decía ayer Carla por parte del gobierno federal, aunque la Secretaría de Gobernación se puso en contacto con ella y habló con ella, todavía ella no tiene información respecto a lo que ha ocurrido con la investigación que debería o que debe estar llevando a cabo la PGR. Una posible investigación por el delito de atentado contra la libertad de expresión, de ataque a la libertad de expresión, que no existe en Guanajuato. Muy bien. Denise, bueno, pues seguiremos al pendiente de esto. Claro que sí. Gracias por tu cobertura y yo creo que este es un asunto que va a dar un giro muy importante en los próximos días. Sí. Estaremos pendientes. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias.